¡Solo chicos! ¿Qué pasa? Pues que hoy vamos a hacer retos super divertidos y super fáciles de hacer un montón Bueno, vamos a comenzar ¡No! Hoy he corrido mucho y me canso Vamos a, diréis, ¿por qué tenemos un gran poder aquí? Pues porque vamos a hacer un reto de TikTok que está muy de moda ¿Qué dicen que no más lo pueden hacer las mujeres? ¿Los hombres no lo pueden hacer? Es que en esta casa hay un... la Ana, el hamster, la Giselle, yo, mi madre somos cinco y no más hay un chico mi padre ¡Vamos a tocar esta! ¡Esto es para el siguiente reto! ¡Esto es para el siguiente reto! Es que la compremos y había también de caramelos y mi hermana dijo y yo quería de flores porque es más chula, porque es florecita entonces ahora déjalo aquí un cambio de pared porque... nos iba mejor esta lo tenéis que probar en casa, ¿eh? y si tenéis un hermano y si tenéis un hermano pues primero hace la chica y después el hermano ya verás que el hermano es vuestro y si no tenéis hermanos pues... Vuestro padre si tu padre si tu padre si vuestro padre está... está muy cansado pues... Otro día porque... tenéis que mirar así y... huyón dos y este se queda en el de tras y tenéis que coger el taburete y contra más bajo la cabeza mejor hay jajaja mi padre me está mirando a ver antes no mirando el barrio espera, ¿eh? me echo bien los pasos cuando esperas? no no era era uno dos tres ya se lo pones a donde estás y después yo que sabré pero yo siempre hago dos porque quedas así no, mira, espera A ver, ¿y ahora se velo? ¿Es que a veces lo tienes que poner tan recto? ¿Lo tienes que poner recto en los pies? ¡Ahora lo voy a probar! Lasma es una imagen. Ahí es. El 3 es aquí. Sí, lo he dicho antes. La Giselle lo tiene que hacer porque tiene las piernas muy largas. Así, uy, voy a poner un canto. ¿Lista? Es que ahora te tienes que poner los pies más para aquí porque si no, no podrás a veces. No, porque es así. Ah, no, sí, ahora quiero para arriba. ¡Es que no puedo! No. Es como si fuera un hombre. A ver. Hay que mirarlo. Yo hago dos pasos porque soy muy bajito. Vale, dos pasos. A partir de 10 años creo que son dos pasos. Vale, ahora sí. A ver, ahora sí. A vosotros me tiro para atrás porque... ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Giselle! Ahora falta este rito. ¡La escoba! ¡Me presenta! ¡Consiste! Tú tienes que poner la escoba aquí pero sin soltar, pero sin soltarla. romper las manos por este reto. ¡Ya está! ¿Ya está? Sí. ¿Lo tienes que poner aquí? ¿Cómo? Sí, aquí. ¿Así? ¿Cómo la dicen? ¿Así? ¿Es fácil? ¡Ué, ué, ué! ¡Ué! ¡Ué! ¿Ya está? ¿Así? Ahora queda bien. Ahora tienes que hacer así. No tienes que hacer así y posas una pierna y la otra. Mira así. Vamos a empezar desde cero, ¿vale? Porque es que nos hemos echado. Hemos echado ahí un muro. Ese. Vamos por delante. ¿Sí? ¡Eeeeh! ¡Lo has hecho! Ahora nos toca a partir. Mira el broma. Era broma. A ver. Comienza... Atrás. Trapé. Vamos a empezar por detrás. Y vamos a coger para delante y nos lo ponemos delante, ¿no? Espera, que es que es el té de la escoba. ¿Cómo se empieza? Así. Así, así. Y no borré. Era como un suyo. Y pasas un pie. Porque no, no. Y no me cabe. Y pasas el otro pie. Y otra vez. ¡Ahora! ¡Vuelen! ¡Vuelen! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Vuelen! 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 ¿Qué es el té? ¡Uf! ¡Un papel grande! ¡Que tienes que dar! Puedo pegar yo. ¿Vuelen? Yo hago este. Y tú haces más difícil la mitad que esta. ¿Qué te parece? Bueno, tenemos que ponerle, tienes que dar muchas vueltas, después necesitas aguantar en el papel, tenemos que agotar la cartulina, la etiqueta, y tenemos que dar vueltas, ahora vengo, lo voy a tirar para el palo, más, 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 ahora tienes que agotar, eh, ¡lo he conseguido, güey! Ahora me toca la mitad, he dejado estos colores, ¿cuál quieres, este o este? Vale, pues este lo dejamos aquí, tienes que dar vueltas y ponerlo en el suelo y aguantarte, más, 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 más no ha aguantado no, no ha aguantado a ver si puedo colocarla pequeña y pequeñita muy de revolta ¿y la torre tu cual era? ¿le pusieras el de la nata? ¿tengo que contar? sí tienes que contar esta vez que daño mucho dos tres cuatro tres tres nueve veinte no no ay qué malvado yo a veces cuando me mareo tanto parece que el mundo se vaya moviendo y los demás me dicen que haces de a ti se está moviendo el mundo ahora el siguiente segundo Ponte! Consiste en que tu tienes que estar tumbado. Tienes que poner la botella. Y tienes que ponerte de pie. Pero con el segundo nivel. No! No, con el segundo nivel. El segundo nivel. El segundo nivel. No, yo se. No, 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 no. Ay, yo te he dado la botella de agua. Tienes que... Lleva mucha agua. Ahora, la tienes que... Y ahí vas que ponerle a nadie. No, no, no. No te caes. Yo no toco nada, eh. No siquiera te dejo distancia. Parece que llevas ahí. Como si te estuviera... No vale, no vale. No te dejo a mi, eh. Pero que te estires de una cosa. Ay! Yo no, yo se me. Ay! 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 No, no, no! Ay! No, no, no! Ay! 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 a ver ni si esto ocurra mamá vale este me va a enfocar nooo no se vale que ya lo tenia casi tengo unas piezas de lecho ahhh hazlo tu que te lo dieron los escritores no? a ver otra vez ya esta hay que escribir la pimienta si casi y despues yo voy a ir atrás despues me toca a mi porque voy a decirlo con la botella pequeña ahhh yo no lo he hecho otra vez otra vez es que no lo he hecho la ultima la ultima eh me estafada estoy muy nerviosa no 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 se ha caído se ha caído porque no empujad nooo dice pues yo voy a buscar una botella voy a buscar la botella pequeña mientras yo voy siguiendo esta botella pues coge la tuya pues coge la mia me voy a buscar la botella lo tienes que probar en el ¡Vamos! ¡No ves! ¡Ahhh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡No! ¡No, de verdad! ¡No vale! ¡Más empujado! ¡Más empujado! ¡Estoy nerviosa! Estamos en clase de nerviosa Para no voy a chillar Si no, te la quito Acabo de chillar ¡No vale! ¡No vale, chicos! Bueno, ya estás media levantada ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Desde el aire! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Un, dos, tres, cinco, cuatro! ¡Chicos! Si os ha gustado este vídeo tenéis que darle a like y suscribiros al canal y sobre todo tenéis que suscribiros a Instagram y a TikTok ¡Ahhh! ¡O sea! ¡Que nos vemos en el próximo vídeo! ¡Ahhh!